muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más a genshin impact gente en este vídeo vamos a terminar con este bueno esta parte del evento en donde conseguimos la tetera como ya sabrán como habrán visto o si recuerdan en el vídeo anterior pues nos quedamos más o menos creo que como a la mitad estuvimos ayudando a jan fey con el caso de este material no tiene mejor como se llama jairita y no sé qué diablos bueno pues en esto estamos a bien es es buena es para acá hablan con xing y xing xing en nombres extraños que les ponen y algo difícil de pronunciar como digo espero que con este vídeo ya finalicemos y poder acceder a la tetera para para ver qué tanto es lo que hay ok y aquí está mi itu hasta esta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver los videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay ninguna prueba que se me ha dado. ¿Puedo decir que los pasajeros, si los pasajeros? ¿Puedo decir que tienes una prueba en esta forma? ¿Esto es? Las cajas de la caja de los pescadores en el agua, y si el peor se volve, la enfermedad se convierte en una delante de la sangre. Si el peor se volve, la peor se le da tanto cuando el peor se llama el cuerpo. El cuerpo de la cabeza puede tener un maldito de la enfermedad y la mente puede ser un maldito de la cabeza. ¿No? ¿No sabía saber las características de los supermercados? No. No... No... No sabía... ¿No sabía? Ah, sí, sí. Pero si no se da una cosa peligrosa... No se veía que esta parte no se veía en mi área, no se veía el salmón. Pero si no sabía que si no sabía que la persona no sabía, Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Es cierto Tenemos que ir Con Madame Pink Tenemos que regresar Para poder entregarle El mineral que le hace falta Y nos pueda Construir nuestra tetera Yo tengo ganas Yo tengo ganas De comenzar con esto De la tetera Y poder A lo que he visto Poder construir Pues como una mini ciudad Un pueblito Algo así Estaría genial ¿Qué? 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 No tiene nada. No tiene nada. ¿Le he hecho un paseo? ¿Qué tal? ¿Este encontré el puente de los puentes de la pinta? Bien, bien, así que todo el material está listo Máyá, si está listo todo está listo, entonces me voy a ir Todavía hay un montón de clientes que me están esperando Ah, ya está listo, ya está listo Después de lo que se va a llevar a este Máyá Entonces, me voy a ir a esto ¿Tambi人? ¿Vale? 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 Me voy a ir a este momento Pienso, yo estoy trabajando en la ley de otros países Si se encuentran en otras regiones de las leyes de las leyes Si se encuentran en la ley de las leyes de las leyes Yo puedo encontrar conmigo, yo me voy a ir Como la gente está ya, ya está listo Si no regresas, vas a ir a la casa Vaya no se va a hacer de descargar ¿Vale? Ah, ahora vamos a ir. Cuando estaba con su padre, no había estado con él. No, no, ¿quién es lo que se parecía? Así es. Por supuesto, hay un cambio en la vida. Gracias por ver el video. 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 En este video prácticamente estaremos entrando viendo como es básicamente el funcionamiento de esta. Como es que se ponen los objetos, como es que se crean y pues todo. En este video pues solamente quería terminar lo que era pues la historia con Yanfei, con Madame Ping y como obtuvimos la tetera. Pues bien gente ya saben como siempre he dicho si le gustan suscríbanse, comenten, compartan, denle pulgar arriba. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima.